Un saludo muy especial para toda la comunidad del municipio de Guatapé. Sea este el espacio y el momento para reiterar nuevamente el agradecimiento por ese respaldo que me dieron el 30 de octubre, dándome la oportunidad de ser alcalde del municipio de Guatapé. De verdad, eterna gratitud con la comunidad del municipio de Guatapé, no seré inferior a sus expectativas, de verdad que trabajaré incansablemente por buscar el progreso y desarrollo de nuestro municipio, de la mano de la comunidad. De igual manera, como ustedes me dieron esa oportunidad, yo quisiera que me acompañaran el próximo lunes 2 de enero a partir de las 2 de la tarde para el acto protocolario de posesión como alcalde, que se iniciará con una eucaristía a partir de las 2 de la tarde en el templo parroquial y seguidamente el acto protocolario a las 3 de la tarde en el parque principal. Cuento con ustedes para que nos acompañen en este importante momento. De verdad que es para mí una satisfacción enorme dirigirme a todos ustedes como alcalde electo del municipio de Guatapé, compartir esta alegría y esta satisfacción personal en este momento tan importante en mi vida. De igual manera, sea este el espacio para mandar un mensaje de feliz año, de que el año 2012 traiga a todos los hogares guatapenses amor, prosperidad, bendiciones, éxitos para todos nosotros. De verdad que la intención como tal del equipo Unidos por Guatapé, en cabeza mía como alcalde electo, es hacer las cosas bien y trabajar de la mano con la comunidad. Mil y mil gracias y los espero el próximo lunes 2 de enero para que iniciemos de la mano de Dios y con el compromiso y respaldo de toda la comunidad una excelente alcaldía. Mil gracias.